Esto es a nosotros, ¿qué les parece si nos vamos por más de Nam, el rapero, hoy aquí en Arriba Corazones? ¡Bravo! Gracias, gracias, saludos a todos. Esta canción se llama Mujer Maravilla. Es un pequeñísimo homenaje para toda la fuerza que hacen estas mujeres para tenernos aquí. Sin ellas no seríamos nada. Un aplauso para todas las mujeres aquí en el estudio, por favor. ¡Bravo! Yo, es Nam, en las cuentas, Che, a Nexo, gracias. Más amor y menos violencia. Bueno, libro para todos ustedes. Gracias. Mujer Maravilla. Ellos son la pareja perfecta que cualquiera quisiera estar viviendo en una esfera de amor y realidad y pasiones incontrolables. Sonrisas, gestos, señas y desciflables. Pareja joven y responsable. Y aún más al enterarse de que serían padres, una criatura viene en su camino. Una criatura viene a cambiar su destino y no. Ni pienses que vas a tener ese hijo. Claro que sí. La mujer le dijo. Pues ese hombre que le juro que la amaba. Un aborto le exigía y le aclamaba. Ella no pensaba en eso hacer. Ella quería a su hijo ver crecer. Jugar con él como nadie lo hizo con ella. Él solamente se alejó y se hundió en una botella. Ella tiene la esperanza y la confianza de que tendrá apoyo por lo menos en su casa. Pero eso no pasa. Pasa lo opuesto. Su madre decepcionada y su padre molesto. Esto la confunde cada vez más. Pero ya está decidido y no he hecho paso para atrás. Aunque para este mundo tan solo es una niña. Para mí ella es como la Mujer Maravilla. Mujer Maravilla. Supermujer. Mujer no te rindas. Siempre hay algo que hacer. Mujer Maravilla. No te dejes vencer. Hay mucho por ganar. Y nada que perder. Mujer Maravilla. Supermujer. Mujer no te rindas. Siempre hay algo que hacer. Mujer Maravilla. No te dejes vencer. Hay mucho por ganar. Y nada que perder. Nadie se imagina lo que pasa a esa mujer. Todo lo que hacía para darle de comer a su hijo. Lo mantenía con todo el cariño. Darle los mejores consejos. A ese niño en la velía. Una mujer muy fuerte que nunca decaía. Que siempre ante la lluvia ella sonreía. Aunque a veces una lágrima escondía. Para él era su super heroína. Yo trabajo en la oficina. Luego hay que hacer la comida. Tanto chismes de vecinas y habladas en cada esquina. Eso no importa. Porque juntos ahora están pasando más desveladas. Con el libro y estudiar. Una de la madrugada y mañana trabajar. Pero con mi corazón repleto de bienestar. Porque tu hijo ha crecido y es un hombre de provecho. Gracias mamá por todo lo que has hecho. Mujer Maravilla. Supermujer. Mujer no te rindas. Siempre hay algo que hacer. Mujer Maravilla. No te dejes vencer. Hay mucho por ganar. Y nada que perder. Mujer Maravilla. Supermujer. Mujer no te rindas. Siempre hay algo que hacer. Mujer Maravilla. No te dejes vencer. Hay mucho por ganar. Y nada que perder. Un aplauso para todas las mujeres por favor. Gracias. Arriba con las oñas. Más que un poco más violencia. Gracias. Así es la Mujer Maravilla. Muchísimas gracias por esta canción para todas las mujeres. Se pueden escuchar.